hoy una vez más voy a hablaros un poquito del miedo porque como supongo que todos habéis comprobado es lo que más se ha estado moviendo estas semanas bueno para algunos no ha sido miedo ha sido y es pánico absoluto os he contado en un montón de perlas de conferencias y en todos mis talleres todo lo malo que implica sentir miedo cuando el miedo solamente es una opción y una creación mental hoy voy a hablar específicamente del daño que os hacéis cuando dejáis que vuestra mente os domine y empiece a generar toda esa energía virtual de miedo lo que hacéis es quedaros sin acceder a vuestros recursos todos tenemos muchos dones muchos recursos pero esos recursos están disponibles única y exclusivamente en el instante presente el miedo lo que hace es sacarnos de nuestro eje vertical del eje que nos conecta con nuestra alma y nos lanza al eje horizontal manteniéndonos atrapados entre el pasado y el futuro si yo estoy viviendo entre el pasado y el futuro yo no estoy viviendo el presente y si yo no estoy viviendo el presente no sólo estoy creando realidades atroces para mí mañana sino que yo no tengo conciencia ni acceso a mis recursos es tan sencillo de verdad que es tan sencillo como volver a vosotros respirar deteneros tomar conciencia de vuestro cuerpo y daros cuenta de que en este instante no hay nada que temer en medio de esto como recursos voy a hablar de dos cosas una es la paciencia bueno te cuento las dos energías más obstructoras que existen que obstruyen nuestro canal los canales que nos conectan con la abundancia con el éxito y con todo lo con la felicidad con todo lo bueno de la vida son la preocupación y la impaciencia con lo cual como recursos paciencia y ausencia de preocupación que como se hace pues de verdad porque lo oílo con lo del miedo porque al final es todo lo mismo porque la paciencia la logro cuando disfruto del instante presente y ya hemos visto en muchos otros vídeos que todos disponemos de muchas cosas maravillosas en nuestro instante presente da igual lo que sea si pones el foco en eso que sí está bien haces que se haga más grande y desde ahí como estás disfrutando como estás llenándote y llenando tu instante presente la impaciencia se desvanece porque solamente vives en impaciencia cuando estás esperando que pase algo que llegue algo o que desaparezca algo como no tienes control sobre eso pues a disfrutar del presente y la preocupación que nace de estar lanzando posibilidades al futuro y creyéndotelas cuando probablemente no vas a acertar desaparece del mismo modo cuando tú estás en tu presente porque cuando tú estás en tu presente no existe el futuro el futuro va a ser una consecuencia natural de tu emanación y de tu manifestación presente si tú estás dando lo mejor de ti y siendo quien realmente quiere ser aquí y ahora no hay nada de lo que preocuparse si te lanzas al futuro y empiezas a poner la energía de la preocupación estás abriendo las puertas del miedo te estás aprisionando y estás cerrando las puertas y las ventanas a la energía de la sanación de la abundancia de la transformación de la evolución de la consciencia y del amor recurso en serio de pie sentado los pies paralelos en línea con las crestas ilíacas con los huesos de las caderas respira profundamente profunda y lentamente suelta el aire por la boca siente que puedes respirar con la totalidad de tus pulmones siente que puedes respirar con la totalidad de tu cuerpo siente cómo llenas de ti tu cuerpo siente cómo llenas de ti tu vida recuerda que jamás nos ponen una prueba para que no estemos preparados pero sólo si estoy en mí voy a disponer de los recursos necesarios para trascender esa prueba de forma exitosa que tengas un buen viaje en el camino de tu presente